Dentro del módulo 6 control y seguimiento de las enfermedades crónicas presentamos la lección 3 modelos de gestión de cronicidad triple meta y Kaiser. Soy Domingo Lozco Beltrán, profesor de la Universidad Miguel Hernández y médico de familia. Estos son dos modelos de cronicidad que complementan el clinical model que hemos comentado en otra lección anterior. ¿Qué es la triple meta? La triple meta o triple aim en inglés es una recomendación de estrategia para abordaje de la cronicidad que nos recuerda que las evaluaciones sanitarias deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales, la eficacia, la eficiencia y la percepción del paciente. Habitualmente la eficacia es el resultado de las intervenciones que más solemos valorar. Los costes o la eficiencia solemos valorarlo pero en mucha menor medida y finalmente la percepción del paciente es muy poco valorada. Sin embargo para realmente tener un conocimiento completo del impacto de las intervenciones sanitarias han de valorarse los tres aspectos, tanto la percepción del paciente, los costes como la eficacia de las intervenciones. De esto se deduce que uno de los problemas que tenemos para el control de las enfermedades crónicas es la falta de adherencia porque el paciente es un elemento clave en el control de las enfermedades crónicas. Por eso la recomendación de la triple meta es tan importante. Estas son las dos causas principales de falta de control. Por un lado el profesional con la inercia terapéutica por esperar demasiado hacer los cambios y por otro lado la falta de adherencia terapéutica por parte del paciente que muchas veces el olvido es la principal causa. El impacto que tienen en el gasto las enfermedades crónicas es enorme por eso que representa el 80% del gasto sanitario, el 80% de las consultas en atención primaria, el 75% de las urgencias en general y el 60% de los ingresos hospitalarios. El otro modelo que también es muy conocido a nivel internacional es el modelo Kaiser Permanente. El modelo Kaiser Permanente hace una recomendación muy sencilla pero a veces las recomendaciones sencillas son las más fáciles de implementar pero al mismo tiempo muy eficaz que es estratificar los pacientes en función de su riesgo de descompensación, en función de su fragilidad, de su comorbilidad. Entonces hay tres estratos, un estrato superior de pacientes de muy alto riesgo, un estrato medio de riesgo medio y un estrato bajo de riesgo bajo. La mayoría de los pacientes crónicos se sitúan en torno al 70-80% en el riesgo bajo. En estos pacientes hay que promover los autocuidados y ocurre que muchos de estos pacientes reciben una serie de cuidados personalizados que realmente no aportan un beneficio. Luego en el nivel 2 tenemos un nivel de riesgo alto que son pacientes que sí que precisan de una atención profesional y en el nivel 3 que solamente son en torno al 5% de los pacientes que son de alta complejidad, estos sí que necesitan unos cuidados profesionales con programas individualizados de atención. Claro, esta relación de nivel de complejidad o nivel de grado de descompensación o de riesgo se asocia con el gasto sanitario, de manera que ese 5-6% de pacientes de muy alto riesgo con varias enfermedades crónicas se relaciona con el 33% del gasto sanitario. Por tanto, actuar sobre estos pacientes mejorará la eficiencia, mejorará el gasto y mejorará la calidad de vida de ellos. Estos son los datos en la Comunidad Valenciana, esta misma distribución donde vemos como el 13% de los pacientes de muy alto riesgo se relaciona con el 52%, es decir, con el 50% del gasto farmacéutico. Finalmente comentar que este sistema de estatificación del riesgo está implementado en varias comunidades autónomas, prácticamente en todas, utilizando modelos matemáticos, digamos, importados de otros países y actualmente el Ministerio está finalizando un modelo propio de nuestro país que es el modelo GMA, es un agrupador, un estratificador que permitirá estratificar los pacientes por nivel de riesgo con un agrupador propio realizado con población española. Como conclusiones, decir que las intervenciones sanitarias deben incorporar la triple visión, es decir, valorar la eficacia, la eficiencia y la aceptabilidad del paciente y en segundo lugar que la estatificación del riesgo permite identificar a pacientes más vulnerables que precisan intervenciones individualizadas. Hay que potenciar el autocuidado en los pacientes de bajo riesgo que no precisan intervenciones complejas.